Imagínense si viene por un periodo presidencial, ¿qué sentido tiene Naciones Unidas? No se mueve por eso, ni va a haber país alguno que certifique eso. Y además gastar los hondureños un dineral para que vengan por dos años, porque recuerde usted que eso no es tan fácil, tres años, porque sería a partir del próximo año, a finales de este, y no tiene sentido, tiene que venir por más de dos periodos. ¿No sería suplantar de repente el trabajo que le corresponde a los órganos operadores de justicia en nuestro país? No, porque ellos vienen a apoyar al sistema de justicia, a contribuir, a acompañar. Entonces, no, 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 definitivamente no. Ahora bien, abogado, en su condición de exfiscal, ¿cómo evitar que todos estos requerimientos fiscales, ya tuvimos la experiencia con la MASI, vayan a rebotar prácticamente a los diferentes juzgados y cortes del país? Justamente lo que estamos haciendo ahorita, promoviendo un cambio en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solo así podemos asegurar que la SISI va a venir a trabajar adecuadamente. Gracias por ver el video.